Cuando pienses que el amor se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela con tu imaginación Si no puedes ser feliz, no te rindas, puedes recurrir Vuela, vuela con tu imaginación Volando encontrarás un mundo nuevo Solo déjate llevar Vuela, vuela No te hace falta equipaje Vuela Nadie controla tu imagen Vuela, vuela Amigos, bienvenidos a... La Hora Extra ¿Qué creen? Estamos muy contentos de iniciar este programa Mi nombre es Quique Franco y por supuesto... Ya está, ya descansé Ahora sí les puedo decir que estoy muy contento de iniciar este programa Y por supuesto contento de arrancar con esta canción Que se hizo muy popular en los tiempos de los 80 Para ser exacto cuando la tía de muchos estaban de jovencitas Estaban de preparatorianas, de secundarieras Y que decían Ay, los de Magneto, qué guapos están, van a ser mis novios Eso se decía mi tía Pero eran los de Mercurio No, Magneto No, este grupo es Mercurio Magneto ¿Es Mercurio, Quique? Magneto ¿Es Mercurio? Magneto Son los de Magneto, no me vas a hacer variar Desvariar Son Magneto ¿Variar o desvariar? Dale Es Mercurio Es Magneto Agarra pues, ya Gente, si están en nuestro Facebook Entren a la hora extra Y ustedes corrijan al ángel Es Magneto Es cierto, es menudo Es menudo, Quique Creo que hasta Timbiriche la cantaba Es Magneto, ustedes saben que sí Es Magneto Y de hecho sí, es como los Backstreet Boys de los 80's Y muy populares De hecho, fíjense, les quiero compartir Que me gustaba a mí mucho la película de Magneto Hasta acá en película Ay, ¿es en serio? Sí, hasta acá en película Está bien suave, está bien curada Está chistosona Acá tiene acción Tiene comedia Los personajes de Magneto Está muy buena Se las recomiendo Búscala en YouTube De hecho, está en YouTube La película de Magneto Después de buscar los programas de la hora extra Que por cierto, también están en YouTube También pueden buscar la película de Magneto Ah, bueno Ah, bueno También pueden buscar mi canal No, está chato Ahora pues Oigan Bienvenidos a la hora extra Ya martes Ni te cases ni te embarques Mucho menos te embaraces Ah, qué rápido se va la semanita, ¿verdad? Martes Este Hoy Muchos invitados No, no es cierto Nada más una invitada Pero yo siempre he tenido ganas de hablar con una de ellas Investigar Ah, goloso ¿Qué están diciendo que estoy embarazado? Yo no estoy embarazado No, mira El micrófono es mágico, mira Le doy un trangazo y se va la panza Se va A ver Se pierde, mira ¡Uy! ¿Ves? ¿Ves? Ya es flaco ¿Lo quiere más flaco? Mira, más flaco A ver si se puede Ahí va ¡Ay! No, no funcionó Esa segunda no Oigan, hoy viene Su nombre correcto Porque muchas personas son tontas Y les dicen de otra manera ¡Azapatas! ¡No! Ah, ya dije No, pero hay otras que le dicen a Zagatas y bla 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 No, no, no Sobrecargo Ándale, ándale Sobrecargo Sobrecargo Y el día de hoy vamos a tener la visita de una de esas personas que se dedican a atenderlos Cuando nosotros tenemos la oportunidad de, no todos, pero cuando tienes la oportunidad de viajar en un avión Son estas personas que nos atienden y que hacen que tu viaje sea más confortable Placentero Ameno Tranquilo Que tengas tu botanita, tu vasito de agua, que te vas a guacarear la bolsita Pues el día de hoy tenemos la visita de una azafata, o más bien conocida como Sobrecargo aquí en la Hora Extra Su nombre es ¡Marisol! Marisol viene el día de hoy aquí a la Hora Extra a platicar sobre a lo mejor todas las duditas que tenemos O por ejemplo vas en el avión y te vas preguntando, bueno, ¿qué tanto hacen allá escondidas? ¿Y qué tanto hacen cuando no nos atienden con el carrito y todo este tipo de cosas? Bueno, pues hoy, hoy lo vamos a descubrir Y también hoy es martes, ¿y qué creen? ¿Qué? ¿Qué? Nada No, nuestros amigos de emisores están presentes también el día de hoy, Marta en Ditecasa en Dite Embarques Con esta información tan divertida, amena, que siempre los compañeros de emisores nos hacen llegar Aquí en la Hora Extra también colaboradores de este gran programa Y por supuesto, vamos a cerrar este programa con otro compañero aquí Que es Can Rangel Las noticias con Can Rangel Por ahí me enteré, yo no sé, al rato lo vamos a descubrir Que un partido político está financiando su sección Toma la barbón Hay que estar muy atentos a ver de qué se trata Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos a la sección de... El monólogo No, 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 no ¿Por qué no? No y no Pueden trabajar, pues te pagan El contrato viene de hacer monólogo Si no... ¿En dónde? Quiero leer eso Vamos al monólogo Oigan, resulta que el momento de viajar es para muchas personas Como para mí, por ejemplo Agradable Me gusta mucho viajar No viajo mucho En avión Hay que especificar Pero para otras es así como que Oye, no, tengo que subirme al avión No, 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 no quiero No quiero, no Sí sé, los he visto en las películas No es cierto Claro que sé cómo son los aviones Así, con dos alitas Bueno, ¿por qué? Porque muchas personas le temen a todo Ir sentados tres, cuatro horas Depende de dónde vayas Es tan fuerte su miedo, qué sé yo Que ni siquiera al baño quieren ir Sí conozco a algunas personas que se sientan Y no quieren ir al baño Y se quedan sentados Entonces imagínate que A lo mejor tú te aventaste unos buenos burritos Antes de irte al aeropuerto O ya en el aeropuerto Una burguesota con las papas, grasa y acá Y de repente ya subiste Estás en el avión Va volando No, no voy a ir al baño No voy a ir al baño No, no Mejor me duermo para no ir al baño Imagínate qué cosas O sea, irte aguantando las ganas Ya sea de orinar O de ir al baño Lo que tú quieras Por el miedo ese No, no, no Qué feo ¿Por qué? ¿Por qué tú le tienes miedo a las alturas? Sí, Kike le tiene miedo a las alturas De seguro cuando se va al avión Se toma unas pastillas para dormir Y que se lo olvide Y bla, bla Oigan Pero aparte de todo esto También les da miedo ir a la ventanilla Porque ven el cielo Porque ven así todo chiquitito Y bla, bla No, yo en medio No, es más Desde el medio también se alcanza a ver Mejor en el pasillo Sí, no importa que pase la persona Y que me pegue cuando van pasando Y si voy dormido así con la cabeza Pasa el carrito del sobrecargo Y me rebanan No, no importa Yo no quiero ver el cielo Ni no, no, no Tienen miedo a morirse así ¿Por qué? Pues digo Si te vas a morir Te vas a morir donde sea Si te mueres allá arriba Pues que mejor Ya te quedas cerquita ahí el cielo Si es que vas para el cielo Como yo Ustedes No sé a dónde vayan Pero yo voy al cielo Obvio Oigan Y por la otra parte Hay otras personas Como yo Que se suben al avión Y Ay, ojalá haya turbulencias Sí, ojalá haya turbulencias ¿Por qué? Porque me gusta A mí sí me gusta Soy muy amante de los juegos Uy Y la montaña Y el juego Y bla, bla Entonces Cuando me subo a un avión Que vaya así No sé Más hasta mi arrulla Para dormirme un rato Está padre A mí sí me gusta Me gusta todo Todo lo que tiene que ver Con el avión Desde ir sentadito En donde sea Bueno No puedo decir donde sea Porque si te toca la ventanilla Y vas muy seguido al baño O te quieres parar Y estirar las patas O quieres parar Y agarrar tu mochila Y a un lado Va una señora Y un señor O al revés O muchachos Pero así Sí, ya Imagínate cómo va a ser En la ventanilla Así Así va a ser En la ventanilla Así que No, estoy bien, señor Estoy bien No se preocupe Ahora Que te toquen Compañeros Ya sea Ojo A un lado Enfrente Pero enfrente Como en los tres asientos O atrás en los tres asientos Niños No, no, no Es lo peor Que te puede Yo creo A ver Si Yo creo que eso es lo peor Que te puede pasar Si va alguien A lo mejor con sobrepeso A un lado de ti Pues todavía te enconchas Y ahí te duermes A gusto Acolchonado Pero si te tocan niños ¿Cómo los callas? O sea Si la mamá o el papá No los puede callar Si es que están gritando O pegándote En el asiento Y ahí vas tú ¿No? Ay, me voy a acostar Un ratito Bueno, me voy a dormir Me equivoco ¿Se equivocó o me peor? Ya está el pinche Chamaco Chamaca Pegándole Brincándote Asomándose Sí Y la mamá No O dormida O viendo una película Lo que tú quieras Y su solución es Usar la manita Nada más Ya, siéntate Que te sientes O sea Ellas se pueden ir Bien a gusto Todo el vuelo Moviendo la manita Ya siéntate No Te van a regañar No, no, no Y el pinche Chamaco Brincando No te dejó dormir Se asomó tanto Que hasta la baba Le cayó Te agarró el pelo Y traía dulce Y te quedó pegajoso No, 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 no Yo creo que Las aerolíneas Deberían de hacer algo Cuando viajen con niños Van a decir Que sangrón O que payaso Pero es la verdad O sea Porque no nada más Molesta el de un lado O el de enfrente O el de atrás Si va un niño aquí Créeme que se va a escuchar A lo mejor hasta dos metros después Que son las otras cinco hileras De asientos Las aerolíneas Deberían tener como una cabinita O mandar cuando ¿Va a volar a México? Ok Dos adultos Tres niños Al equipaje Dice el Kike Fue el Kike Ah, ok Un apartado en el avión ¿Por qué no? Para que los demás Vayan cómodos Es la verdad Y yo creo que al ratito Vamos a platicar muy bien Con Marisol Sobre todo este enrollo Que es lo que más Seguido pasa en los aviones Y a ella Cómo la ha ido Con los niños Y de hecho ¿Saben qué? Que precisamente Más adelante Vamos a platicar Con esta invitada Del día de hoy ¿Cuáles son las cosas Que más molestan A las azafatas? Según un estudio publicado En Más adelante les digo Ahorita no tengo el dato Y no quiero que me apendeje No sabe No sabe No No, espera No dije ¿Para qué vienes Si no traes los datos? Es el micrófono de la NG Si es cuando la cagas No la cagué Sí la cagaste Porque no traes la información Pero no No la cagué No la cagué Simplemente un análisis A ver Si vas a hacer un examen Y no llevas pluma ¿Cómo vas a hacer el examen? Pues no lo hago Si vas a la guerra Y no traes pistola Los meo No Ah Y de hecho Aquí está presente ya El micrófono de la NG Es que recuerden Que ayer no lo tuvimos Porque alguien lo ponchó Para no tenerlo en el programa Pero ahí está presente Y dispuesto A vengarse De las cagadas Por lo tonto Y va a ir con ganas Ahora sí Échale Échale A los charros Échale Échale No Ni me digas nada Que me rebotó a mí Oigan Ya vámonos A una pausa comercial Y volvemos en la hora exa Íú 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 ¡Gracias!